Nacho y Yuri acaban de olerse el hocico. A Luca y a Tony en el banquillo les da la risa. Y de repente nos desvelan dos cosas. Primero, que a Tony le gusta Yuri. Este es bueno, ¿eh? Y Luca. Sí, sí. Y segundo, que Yuri coincidió en el Tottenham con Luca, amigos. Estaba yo. Estaba con él en Tottenham. Ah, luego se fue a París. París.